Muy atento estaba observando estas declaraciones el senador electo por Santiago Oriente, Manuel José Osandón, quien responsabilizó a Sebastián Piñera del caos que vive de la colectividad. Vamos a conversar precisamente con el exalcalde de Puente Alto al respecto. Gracias por estar con nosotros, señor Osandón. Bienvenido. Gracias por la invitación. Estaba mirando bien atento usted y con una cara que yo no sé cómo interpretar. Si era de incredulidad, de sorpresa... ¿Cómo se toma primero el hecho de que Lili Pérez se sume al movimiento Amplitud? Ya va cobrando fuerza ese tercer partido de la alianza. Es que es evidente. Es evidente del primer día lo que iba a pasar. O sea, van a reducir unos pocos, después ocho, después ocho, los ministros después del once. Es una estrategia muy bien hecha para demostrar en un partido que existe un tremendo caos que no existe. Pero como no existe crisis en el rehen... Por supuesto una crisis porque se fueron personas, pero un caos, si todos los presidentes regionales en el consejo está el 95% cuadrado. Otra cosa es que estemos machucados porque perdimos, pero en el fondo yo creo que Lili Pérez tiene ultra decidido y es parte de la estrategia. Lo que pasa es que si se hubiera querido crear un partido de verdad, se habría juntado un grupo grande y renuncian y dicen nosotros creamos esto. Es como cuando se quiebran las colectividades. Pero esto es muy divertido porque en el fondo se van, pero se va gente que va anunciando que me voy a ir, que me voy a ir y después se va. Y lo otro es que en el caso de Lili Pérez es súper penoso porque ella escribe una carta en que tira basura para todos lados con acusaciones súper injustas. Entonces yo no sé si este partido, que puede que se cree, se va a llamar Amplitud o se va a decir la firme que se llama Servitud. ¿Cómo Servitud? ¿Qué sería eso? Serviles a el proyecto del Piñera 2017. Si esto tiene solo un tema, trabajar para el espacio para que el presidente Piñera sea candidato al 2017, si no tiene otra, porque si no, no se entiende. Por dar un ejemplo, Lili Pérez habló del tema de lo judío y la discriminación, pero ella a nivel de Renovación Nacional trabajó fuertemente por la ley de antidiscriminación y nunca denunció nada. El ministro del Interior es judío y ahí estaba en un cupo, entre comillas, de Renovación Nacional. Después nos acusó de fanático, pero dice en la misma carta que no hay discusión de ideas. Bueno, yo no sé si tú conocías a algún fanático que no discuta su vida. Bueno, yo creo que fue un insulto esa carta, porque una cosa es que si uno se va, está libre de irse. Pero otra cosa es llenar, yo te diría que esa carta es calumniosa de las cosas. Un partido misógeno. Pero Lili Pérez militó 25 años en el partido. Sí, trabajó conmigo mucho. Dice que le tiene muchísimo cariño a Renovación Nacional. Si le tiene tanto cariño, no se hace lo que se... O sea, si ella quiere irse, se va. Pero aquí hay una estrategia comercial que se anuncia para irse y después deja una carta. Pero yo no me imagino que una persona que estuvo 25 años en un partido se vaya a ir mintiendo, inventando ese tipo de cosas. Alguna sí lo tendrá, ¿no? No, no tiene. Ninguna de las cosas que dijo, no tiene. O sea, la gracia de Renovación Nacional es justamente lo que ella dice. Un partido en que han convivido conservadores, liberales, cristianos, mazones, judíos, por muchos años y que logró que uno de sus miembros fuera presidente de la República si el presidente Piñera llegó a ser presidente porque fue por el cupo RN, por su trabajo, pero el trabajo de muchos de nosotros y muchos de la UDI. Entonces, lo que ella hizo es feo, no se hace. Además, no es cierto lo que dijo. Usted, señor Sandón, dice que esto está todo orquestado desde La Moneda, que es el presidente Piñera, en definitiva, quien está gestando esta salida. O sea, pero las salidas vienen desde antes, vienen desde Carlos Cantero, vienen desde Antonio Horvath, Gaspar Rivas también renunció. Son dos casos distintos. Pero es que se van sumando, ¿no? Pero se van sumando. No, pero son cosas distintas. Pero se van sumando. Antonio Horvath fue hace muy poco y fue por razones similares. En el fondo, ¿por qué él sentía que no estaba en un partido que representara bien sus ideas? Voy a decir la verdad porque las cosas son duras. A ver. En el caso de Antonio Horvath, su hijo, con su nombre, fue candidato a diputado y le fue pésimo. Eso quiere decir, siendo un muy buen candidato y una muy buena persona, pero le fue muy mal. Entonces, el senador Horvath, que es una persona bastante inteligente, dijo, o copio lo que hizo Bianchi, en que me voy y me transformo en un regionalista y me dedico a negociar con el gobierno para llevar muchos beneficios a mi región, o voy a perder la próxima elección. Eso no tiene nada que ver con la crisis de René. Pero es que sabe que... Porque partió hasta con París. No tiene nada que ver. Lo que está pasando hoy día, lo que está pasando hoy día... Entonces, puras coincidencias, no me va a ver. Sí, y Cantero otro problema. Pero es que sabe que... Cantero salió mucho antes de esto. Cantero salió porque votaba y no estaba de acuerdo con nada de lo que se decía en el partido. Entonces, salió solo. Y por supuesto que por eso el partido se puso firme, porque él, cuando había que conversar un tema, hacía lo que quería. Y cuando había que ser candidato, ah, no, yo quiero ser de Renovación Nacional. Dijo, no, pues. Pero lo que está pasando ahora, con las tres personas, más Lili Pérez, después va a venir Cecilia Pérez, va a venir Joveta, acuérdate, va a venir el ministro Genspeter, si está clarísimo. Bruno Aranda, etcétera, y que además es rediestivo, Nicolás Monque. Si se van a ir todos esos, se lo puedo asegurar. Pero yo... Y eso está planificadísimo. No he visto ninguna autocrítica, o cuál es la autocrítica que hace ACRN, entonces, para impedir que la gente saliera. Nosotros hicimos una tremenda autocrítica el día sábado. Una tremenda. Primero, yo creo que faltó mucho manejo político interno para haber parado esta crisis y haber conversado con ellos, y que no se fueran. Yo creo que aquí no se le dio la importancia. También nosotros, como partido, dejamos estar, yo diría, mucho las redes sociales de nuestros parlamentarios. Yo te doy un ejemplo. Parte del trabajo de una persona que tiene un puesto político. Cuando yo hablo de puesto político, es política como arte de gobernar, no el pituto político de ser de un partido. Cuando yo fui alcalde de Pirque, yo sabía que no solo tenía que hacer las cosas bien, sino que si quería seguir mi proyecto, en el cual yo estoy en un partido que represento, tenía que preocuparme de alguien que continuara en equipo. Y salió Alejandro Rosales, que era la persona que trabajamos. Cuando me pasó lo mismo en Puente Alto, nosotros en Puente Alto logramos mantener el proyecto con un muy buen alcalde como Germán Covina y un muy buen diputado con Leopoldo Pérez. Ambos funcionarios municipales que trabajaron fueron preparados y salieron. Pero te voy a dar un ejemplo. Carla Rubilar, que es muy buena persona, en todo su distrito tiene solo un concejal RN, todo el resto son UDI. Y su marido, que era el alcalde de Conchalí, RN se perdió. Y después reclaman contra el partido. Si el partido lo hacemos nosotros, y si nosotros no tenemos redes y no multiplicamos nuestro mensaje, ¿qué culpa le echamos a los otros? Pedro Pablo Urán, porque tú un Pedro que quieres hacer nada. No existe directiva. Y hay, creo que dos concejales en todo su distrito y que no lo quieren mucho. Entonces, cuando tú empiezas a analizar lo que pasa en el trabajo político de redes, y las redes no son para cosas malas, es saber lo que le pasa a los feriantes, es saber cuáles son los problemas que tienen los vecinos. ¿Y coincidentemente todos los que se están yendo tienen ese mismo problema, cree usted? Muchos tenemos el problema, hay muchos en RN, eso es parte de la autocrítica, del problema de la crisis de RN, pero a RN le fue bien en las elecciones, pues. Sí. Bueno, entonces, ¿por qué hay una crisis si al único partido que le fue bien de la derecha... Eso es muy extraño, eso es muy extraño, que el partido lo haya ido también y... A no ser que exista una estrategia paralela. Un grupo de personas, partido con el presidente de la República y todos los equipos, se dieron cuenta de que no van a poder controlar RN, si lo dijeron el primer día, fueron súper transparentes. Godoy dijo, como somos minoría, mira, renovación nacional para que la gente sepa tiene una gracia. Que hoy día no está, es por ser demasiado demócrata, no está pasando la cuenta. Es que las cosas se eligen con votos. Carlos Larraín, ¿les gusta o no les gusta a alguno? Ganó con votos. Y esto no se hubiera solucionado o no se hubiera detenido esta hemorragia y esta salida de parlamentarios o de militantes, si es que la directiva hubieran renunciado, por ejemplo, y hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo iba hasta acá... ¿Pero por qué? Porque es la directiva la piedra de tope. No, la piedra de tope para estas personas. Primero, otra vez, una cosa. Ya, entonces, para evitar esa fuga, bueno, yo pongo acá a mi disposición porque hemos una directiva de consenso. ¿Pero por qué? Para solucionar el problema. ¿Pero por qué? Si cuando existió... Esto es una institución, aquí existió una elección, fueron veintitantas mil personas a votar. Dijeron, queremos que usted, señor Carlos Larraín, esté hasta mayo del 2014 y en mayo el señor va a salir y hay otra elección. O sea, no porque tres personas digan yo me voy, se va a desarmar la institucionalidad. Además, la crisis en el rehenes no es tan grande como parece. Es dura porque es buena gente la que se ha ido, pero el partido en general en sus bases comunes y corrientes, la gente está súper cuadrada. Porque nosotros hemos hecho un mea culpa firme si el gobierno no ha hecho un mea culpa firme. Lili Pérez interpretaba esto como al final una batalla entre los liberales y los conservadores. Bueno, ¿y por qué entonces, por darte un ejemplo, se quiere ir Bruno Aranda, que es ultraconservador, Nicolás Monkir, es muy conservador? ¿Por qué? Nada que ver. Yo lo que creo es que aquí hay un tema de la candidatura presidencial del presidente Piñera para el 2017, que lo van a negar siempre. Pero tú te vas a fijar, acuérdate de mí, cuando uno hace un partido y ve la historia de Chile, cuando se quiebra un partido, porque como pasó con la falange y con todo, para crear algo distinto es un grupo grande que se va. No existe el de sangre. El de sangre es cuando te quieren debilitar. El de sangre es cuando quieren destruirte. Porque además, si yo quiero crear un partido como ellos, el nuevo partido que se llama Servitud, ¿no es cierto?, porque es servicial a una campaña política, estos señores deberían haber hecho otra cosa. ¿Qué cosa? Deberían haber dicho, transparentemente nos vamos, pero además tenemos que acarrear gente. ¿De qué sirve que en un sector salga un partido con la misma gente? O sea, usted no le ve mucho futuro, amplitud. No, mira, yo no quiero criticar porque les vaya bien o mal, lo que sí que no aporta un voto al sector. Ellos dicen amplitud, queremos ampliar algo, pero si todas las personas que han llamado por teléfono, se han dedicado a llamar por teléfono a medio de Chile para que renuncie, llaman a los mitentes de rehenes. Cuando uno crea un partido, agarra a un grupo de personas y convoca a gente distinta. Pero si ellos quieren llenar sus cupos con los mismos de rehenes, es más que un nuevo partido, es tratar de debilitar a la relación nacional. Y no lo van a debilitar porque nosotros lo vamos a defender con fuerza. Ahora, ¿cómo cambia el panorama dentro de la centro-derecha o cómo queda estructurada la centro-derecha para los próximos cuatro años que se vienen difíciles en materia legislativa, con una minoría en el Congreso? Queda muy debilitada ahora. ¿Cuál es el panorama con el ingreso de amplitud? Es que queda debilitada, perdón, amplitud son cuatro personas. Bueno, se van a seguir sumando más seguramente. Bueno, pero eso de que dijeron ahí en la televisión que son cientos de miles, eso es falso. Traigan los listados. Ya, pero son cuatro votos en el Congreso. Está bien, es que ese es el tema, depende de cómo se comporten. Depende con quién ellos negocian. Se pueden aliar a la izquierda, se pueden aliar a la U. ¿Usted lo ve como un grupo que va a tratar de acercarse a la nueva mayoría, que va a ser, digamos, más flexible con la nueva mayoría? No sé, la verdad es que no sé. Lo único que sí sé es de que creo que cometieron un tremendo error. Porque si yo sigo la lógica suya, uno tiene la contra. Mira, cuando uno tiene un problema en la casa, cuando uno tiene un problema en la casa, tiene dos posibilidades. O te vas y dejas todo votado, o la peleas adentro. Yo creo que uno no debe irse de la casa cuando esté en problema. Ahora, porque si uno sigue la lógica suya, por tratar de debilitar a ARN o de hacerle daño a la directiva de Carlos Larraín, o a quien esté a la cabeza, Amplitud puede estar buscando también ciertos acercamientos con el grupo nueva mayoría, o actuar de materia legislativa un poco más flexible. Es súper difícil hacer eso, súper difícil hacer eso, cuando es evidente que están por la candidatura de Sebastián Piñera. Y a mí me extraña en el caso de Lili Pérez. Yo creo que el caso de Lili Pérez es un caso distinto. Yo creo que Lili Pérez tiene un tema personal, porque hay que ser súper transparente. Lili Pérez y Carlos Larraín no se pueden ver, personalmente. Y yo creo que eso es una explosión de esto. Porque yo no tengo esa relación con Lili Pérez. Por eso acusa intolerancia, por ejemplo, o machismo. No, claro, por eso, pero es un tema entre ellos. Pero acusa al partido, pues nos acusó a todos. Y que somos misógenos y fanáticos, nos dio con todos. Cosa que además es absurda, porque si alguien ha tenido y ha dado oportunidades... Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Lili Pérez fue diputada de Cignaz cuando se murió Álvarez Salamanca. Álvarez Salamanca, en el Maule. Bueno, un partido misógeno no escoge a una mujer como designa. ¿Y quién tomó esa decisión? Carlos Larraín. Él la planteó en la mesa. Después, ella fue secretaria general de Carlos Larraín. O sea, fue concejala, fue diputada. Porque sacó los votos necesarios para eso. Espérate, ella tuvo las oportunidades, tuvo los cubos. No puede decir que en Renovación Nacional son misógenos y están en contra de las mujeres. Porque eso es un insulto. Y segundo, cuando... Y esto es muy importante, yo quiero dar dos ejemplos para que vean que esta usted no es así. Sí, concreto. Cuando el senador Romero decide no ir, había mucho interesado en esa senaturía. Y Carlos Larraín apoyó y dijo y convenció al senador Romero que Lili Pérez era la persona para ser candidata a senadora por ahí, por su trayectoria, porque se lo merecía. Nunca dijo que era, no porque es liberal. Sabiendo que era liberal. O sea, no me venga a decir que ahí no hay reconocimiento. Ayer entre la noche a cero hubo toda una discusión, ponte tú, con Nicolás Monquer. Sí. A Nicolás Monquer, Carlos Larraín, se la jugó para que fuera presidente de la Cámara de Diputados, ¿te acuerdas? Porque se le estaba regalando la senaturía de Santiago Poniente, pues. Y para que se luciera durante un año como presidente de la Cámara. El que se bajó a la senaturía fue él. Y yo soy testigo de que Carlos Larraín le pidió y le ofreció que fuera candidato al Senado por Valdivia. Y también se aconchó, pues. Miente Nicolás Monquer ahora entonces. Yo soy testigo de que le ofrecieron eso. Y soy testigo porque lo conversé con él. De que Nicolás Monquer, una de las razones por qué iba a ser presidente de la Cámara de Diputados, era para aprovechar ese puesto, mostrarse porque un tipo inteligente, iba a ser candidato a senadores por Santiago Poniente. Y él se bajó porque iba a perder. Ahora, señor Santón, ¿qué futuro le ve usted a la candidatura de Sebastián Piñera, o una eventual candidatura del 2017, después de todo lo que está pasando? Falta mucho, falta mucho. Por supuesto que hoy día es la figura más potente de la derecha, pero falta mucho. Y se está potenciando con esto, ¿no? No, yo creo que no. Es que yo le sigo la lógica suya, que efectivamente ha logrado acarrear gente fuera de ARN para formar un movimiento propio, para tener una base y una plataforma política. Porque claro, esto le puede permitir ser candidato, pero van a ver primarias, y las primarias hay que ganarlas. O sea, aquí... Y ARN, ¿y puede volver el presidente Piñera? Por supuesto, si eso es lo que ARN quiere... Y que después de todo lo que usted ha dicho queda como el malo de la película. Pero perdona, lo que pasa es que esto no partió de nosotros, pues. Pero queda como el malo de la película. No, pero perdona, pero perdóname, seamos justos. Esto no partió por ARN. Los primeros... Tú sabes cómo funciona la prensa, porque la gente que está mirando esto sepa. Todos los trascendidos y todas las cosas que se dan en off, se le dicen a los periodistas para que difundan ese encuentro. Una alta fuente de palacio nos dijo que... ¿Estamos? Ya. Esto partió hace tiempo. Que el presidente estaba evaluando, que el presidente no sabía si volvía. De repente, en un tema súper importante de la candidatura del Inmatey, el presidente, ¿qué es lo que hace? ¿Presenta una fundación? Estábamos en la mitad de una campaña. Después, un día antes de que terminara la campaña, desapareció el Inmatey porque él invitó a comer a Cerro Castillo, a 30 personas sub-45, para invitarlo y mostrarle su fundación. Y en el último Consejo de Gabinete, uno de los puntos era analizar qué íbamos a hacer después del 11 de marzo. ¿No me vienen a decir que eso no es planificar el futuro? Pero sí, los Consejos de Gabinete no son para eso. Son para hablar cosas del gobierno. Y cuando tú estás en la mitad de una campaña tan delicada como la de la del Inmatey, y durante una semana cubriste todos los medios de comunicación con una fundación que se podría haber anunciado ahora, después de las elecciones, hay un objetivo claro. Daban por perdida del Inmatey y había que consolidar una cara para el futuro. Y de esa forma le convenía debilitar la Renovación Nacional. Entonces, si debilitó tanto la Renovación Nacional, o si lo intentó al menos en el reino, no me imagino que estén muy felices y no lo van a recibir de orazo abierto. No, lo que pasa es que el presidente de la República es el presidente de la República. Es una persona que tiene una experiencia y además el espíritu republicano. Si sería el primer gobierno en la historia de Chile que pierde todas sus elecciones, haciendo un buen gobierno, porque si hubiéramos sido un mal gobierno, hubiese sido un buen gobierno y pierde todas sus elecciones. Me refiero a las municipales, a las parlamentares y para qué decir la presidencial. Y después, ¿no vuelve a su casa? Es como que él, Frey o el mismo Ricardo Lago se hubiera alejado. Yo, es lo más extraño que es, porque además fue presidente, fue senador, yo eso no lo entendería. Pero claramente hay una estrategia, porque ellos mismos lo filtraron, que lo quieren volver. Entonces, lo van a ir haciendo de tal forma que se muestre a la opinión pública que hay una tremenda crisis. Pero lo que yo vi desde el sábado es que el 95% de los que estaban en esa mesa, que venían de Arica a Punta Arena, estaban como tabla en proteger la institucionalidad del partido. Vamos a ver qué es lo que pasa con la crisis de RN o con esta fuga de militantes, a ver si continúa después. Gracias, señor Osandón, por haber venido. Muchas gracias.